Oort, es una gran ciudad formada como resultado de los muchos exploradores que viajaron a la isla. Motivo, el abismo, una gran depresión ubicada en el centro de la isla. Cuyo origen es desconocido y que se dice que dentro se ocultan grandes misterios, tesoros, hasta incluso vida desconocida. Los excavadores que descienden al abismo, pocos experimentados consiguieron hacer investigaciones de muchas cosas que desconocíamos de él. Sus diferentes capas, sus reliquias valiosas, sus animales salvajes. Pero esto no es ni el principio de la aventura. Música 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 Música